qué tal muchachos buenos días buenas tardes buenas noches el día de hoy vamos a estar trabajando en este infiniti 2009 es un infiniti y cuál infiniti es vamos a ver cuál es vamos a ver cuál es el m35 2009 o 2011 no sale aire acondicionado nada vamos a ver qué onda ya mire los los relays por ahí no hay ninguno hasta ahorita no sé ni cuál es el del ac clutch nada de eso aquí tiene otros relays pero ya le ya le piqué aquí y no sale nada de aire entonces vamos a ponerle un botecito porque les voy a enseñar la temperatura que tenemos adentro y vamos a ponerle un bote fácilmente para que ustedes puedan solucionar ese problema más fácil así que regresamos vamos a traer nuestro nuestro esta cosa para medir la temperatura como les iba diciendo ya tenemos aquí la parte una de las cosas que hice fue tienes que revisar el compresor el clutch está ahí apagado el carro le das vuelta al clutch y nos damos cuenta pues que no está amarrado vamos a ver la temperatura de adentro para que chequen eso y si es que funciona vamos a buscar la fuga ahí está aventando aire no se siente que lo aviente tanto tan fuerte de todas maneras miren está a 94 así que vamos a subirle todo el aire el máximo bueno la temperatura está 94 ahí está bueno ahí dice que 34 qué onda caliente algo está pasando con esta vez que pues ahí está muchachos está 94 yo le había presionado este botón y ahí nos marca 35 pero eso está está 94 la temperatura vamos a ponerle el bote y regresamos fíjense cómo es que si se va a activar el compresor claramente hay una fuga en alguna parte aquí le conectamos y vamos a ver si se nos activa el compresor de volada así que ahí va vamos a ver si se lo echa o no se lo echa ahí se activó miren ya se activó el compresor ahora a mí me llega un aroma me está llegando el aroma de este hay alguna fuga en una parte apágalo apaga el carro río me está llegando una fuerte aroma a este aprión entonces quiere decir que yo estoy escuchando la fuga ahí está a ver si miran ahí abajo está bien batida la manguera y ahí está salpicando aclárate vídeo aclarando aclarando por ahí está batido en la manguera ahí hay una fuga prácticamente déjenme ver qué es vamos a ver pues bueno muchachos continuamos quiero relatar les voy a mover la el filtro voy a remover esta base de aquí le quite un tornillo 10 y desde este plástico lo hacemos un lado aquí había otro tornillo aquí había un clip un clip que es como este esto es para investigar dónde está el problema verdad de qué manguera es porque por ahí abajo está la manguera que está rota ahora sí que no sé cuál es la manguera exactamente entonces vamos a estar removiendo esto ya desconecté ya aflojamos este que nada más estaba medio puesto ahora lo vamos a jalar hacia arriba vamos a jalarlo fuertemente miren uno dos tres ahí está a veces muchachos el diagnóstico se encuentra de volada pero a veces me aviento hasta dos horas para ver dónde está la fuga porque son unas fugas muy pequeñas verdad en este caso no más no más utilizamos del puro oído para saber dónde está la fuga y viene viene de una de una manguera de esas que se ven ahí ahorita les voy a enseñar exactamente de dónde es ahora sí a ver si alcanzan a ver allá está bien batido miren ahí esa es la manguera que entra al compresor a ver déjenme echarle aire nada más así a ver si lo agarra ahí lo estoy echando ahí se escucha pareciera que nada más es la liga al parecer nada más es la liga de la manguera del compresor así que vamos a dejar que se vacíe o le voy a echar tantito jabón ahí a ver dónde es dónde sale la espuma aguantenme un segundo pues listo muchachos chequense esto ya le estoy echando ahí poquito jabón y vean de dónde viene la espuma de dónde está saliendo es la pura liga la que se tiene que cambiar por eso está la fuga y por eso no trae aire este qué año es este carro 2009 así es 2009 miren todo en todo la otra vamos a ver ya le puse un poquito más aire y vean por ahí nada más es cuestión de soltar esa tuerca que ven ahí con el dado 13 y cambiarle la liga así que muchachos pues regresamos pues bueno muchachos continuamos ya puse la liga ya no le mostré el dado 12 una extensión larga pero qué creen miren aquí le pongo aire de nuevo y sigue escapando aire ahora no lo escapa ya lo escapa aquí en este escuchen lo está escapando en el en el otro entonces vamos a continuar a cambiar la siguiente liga de este miren aquí está burbujeando a ver alcanzan a ver miren está burbujeando por aquí está escapando también es con el dado 12 así que vamos a quitar de nuevo esta tuerca ahorita no tiene aire prácticamente en cuanto se lo he hecho así los tira así que quitamos ese y vamos a reemplazarle la liga la liga la sacas con un ice pide punta pues aquel ya no te enseñe pero no tiene ciencia de cambiar la liga ahora sí que el detalle es que tengas la liga para cambiarla y sepas la medida chiquete esto aquí lo vamos a sacar y ahí está la liga vean es una negra yo aquí cuento con varias ligas traigo algunas aquí en el en mis chácharas podríamos decir traigo liga si no tendrías que ir al auto son o lo rally y comprar el paquete te venden un sobrecito parecido a este como por 15 16 dólares donde ya viene especificamente las ligas de este compresor ok entonces vamos a cambiar esa te iba a decir donde deje mi ice pide aquí está con algo como este la sacas ya está muy tostada está por eso está escapando el aire entonces siempre que la esté sacando se va a reventar porque ya está muy seca entonces no la puedes salvar bien así que la vamos a sacar con las dos manos pues listo aquí tenemos la liga miren hay que buscar una como esta fue la otra que saqué igual se reventó está tostada entonces aquí le vamos a buscar una y miren aquí coincide con esta era el guacho chécate esto ahí está igualito la metemos y prácticamente eso sería todo ahora para él para él para saber cuánto lleva de frío a veces nos dicen un letrero como éste no sé si lo tenga arriba a los lados yo no le veo ningún letrero en este caso para saber cuántas onzas de frío en lleva vamos a hacer una llamadita al auto son oa lo raile pero creo que por aquí nos va a decir a ver déjame ver tan 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 no dice ahí hay otro vamos a ver si dice de no no dice nada del aire tan 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 allá está otro y creo que éste sí es del aire simón aquí tenemos lleva 1.2 libras y para que sepas cuánto es 1.2 libras le haces google tú pones a traducir 1.2 libras en onzas y así te avanzas porque estos botecitos que yo uso son de 12 onzas fácil y sencillo así que vamos a poner esta liga y le vamos a poner las onzas que lleva pues bueno muchachos ahí terminamos con el trabajo quedó al 100 al millón aquí miramos 1 punto las libras que llevaba y las convirtimos en onzas que viene siendo 19 onzas no necesitas traer tus mangueras profesionales como las que yo traigo ahí he dicho que con esta manguerita tú puedes recargar vamos a quiero mostrarles adentro qué temperatura estaba recuerden que estaba a 94 o 95 ahí está está 66 chequense esto lo tienes en el máximo ándale miren ahí sigue bajando pero ya cuando le pones la mano pues prácticamente sientes lo bien frío que está saliendo ahora sí que esperemos si no haya otra fuga porque si hay otra fuga pues en menos de una semana un mes a veces hay fugas muy pequeñas que no las puedes detectar entonces ahí sí que te harías como al mes a los dos meses empezaría a tirar el frío bueno muchachos pues terminamos me paso a retirar nos vamos a hacer otro jalecito por aquí cerca preguntas y comentarios en los vídeos más recientes mecánico sánchez desde finis arizona ahora sí pare de sufrir que no